cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá satisfacción si su servicio fue inferior a lo que esperaba esa persona ese cliente el cliente queda insatisfecho esto lo enseñamos en mi seminario abc del servicio al cliente o 50 claves para enamorar a sus clientes hay personas en las empresas que todavía creen que el sueldo se los paga el gerente los gerentes no pagan nada el que paga es el cliente que le paga al gerente y a los empleados entonces mientras los empleados no entiendan esto que el cliente es el que le paga el sueldo pues van a seguir tratando a las patadas al pobre cliente por eso es que a los empleados hay que capacitarlos y enseñarles que el sueldo se lo paga es el cliente no el gerente si fue lo que esperaba el cliente queda conforme si ese servicio fue lo que esperaba pues el cliente queda conforme si superó todas las expectativas el cliente estará satisfecho y usted logrará la recompra esta es una buena manera de convertir a sus clientes en sus mejores vendedores vendedores hay que convertir a los clientes en los mejores vendedores y eso se puede lograr león tostoy la condición esencial para la felicidad del ser humano es el trabajo óyame la condición eso lo decía tostoy que la condición esencial para la felicidad del ser humano es el trabajo ahora que sea un trabajo que a uno le guste no cuando usted está trabajando en algo que ama es como si no trabajara disfruta mucho eso es bueno eso es interesante eso es noble y es bien está está muy pero muy bien bueno entrevisté para uno de mis libros a juan pablo montoya hace muchos años y le pregunté en su concepto cuáles son los principios y hábitos para triunfar en la vida y me contestó se debe tener toda la dedicación del mundo y de verdad querer lo que uno hace es imperioso tener ambiciones de llegar a ser alguien en la vida se requiere dedicación y empeño uno debe desear fervientemente llegar a algún lado triunfar tener éxito eso lo enseña juan pablo montoya no otro de mis entrevistados en mis libros enrique cubillos presidente de chrysler chrome america dice el futuro no llega jamás se construye se hace y ese es nuestro gran compromiso realmente uno con las acciones del día de hoy está construyendo su futuro mire cuando uno no consigue lo que desea es porque no hizo algo que ha tenido que hacer o porque hizo algo que no ha debido hacer pero la esas son las razones por las que uno muchas veces no consigue lo que proyecta o lo que necesita o lo que desea importantísimo responder dos preguntas me decía el conferencista gonzalo zuruaga que a uno la vida le hace dos preguntas la primera pregunta que a uno le hace la vida es usted para qué es que es bueno y la segunda pregunta que a uno le hace la vida es y usted que quiere conseguir responda a esas dos preguntas y resolvió la vida responda a esas dos preguntas y resolvió la vida el mejor padrino del mundo es el doctor resultados lo único que cuenta en la vida son los goles que uno sea capaz de anotar haga goles con sus cabezazos muy bien era todo por el día de hoy maestro ley martín estaré con mi seminario así se habla en público en yopal y en bogotá con mi conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes en tuluá a quien desee un resumen un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete mi correo electrónico reitero conferencista germán díaz arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa derecha ya Gracias.